¡Esa guitarrita! ¡Viscos Juanito del Tepito y el Chiquis de Naucalpan! ¡Esta es una cumbia peruana! ¡Esa guitarrita, mi compara, el Foncinas del Peñón! ¡La señorita Hilda! ¡Vamos! 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 ¡Ándale John! ¡Ándale John! ¡Dale guitarra! ¡Puro guitarrazo! ¡Solico Sabor Caribe! ¡A la menina calle de Chiquis Salsa! ¡Oye coleccionistas! ¡Ajó! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está para el Antolini del Borrego! ¡Todo la banda Púrcura! ¡Los Locos de Tacuba! Ale, que no veintinueve coquetos trece Este primo DJ Mayim Oye la guitarrita Para Nancy, Ale y Tony y el Changa Ahí está para Pejado el Mulberry Ajá Ándale, bocinas Puro peñoncito de los baños Hasta ha salido el chato DJ Femix Hasta para mi chino de Prado, Catecés Oye China Mismo de guitarra Hasta ha salido el chato DJ Femix Sonido Supercari Canalito Rodríguez Ahí llegó la señorita Ilna De setecito Para el Calupi Ese Malacan Ajá Toda la magia de Toluca la Bella A Zabora Junior y el Martín Al sonido Modoque Ya llegó el famoso toto de los compadres Cerrador Esta noche Hay que guitarrita Para el Pinky Zaira Allá San Antonio está acá, legal El amigo Pinky Oye, vamos a bailar Ahora sí vamos a bailar A César Rozo A la sonido Tasmania del Zair Mix Allá en Santa María, Cuatetepe A la sonido de Sensación Carioca A la mejado Jordi Patti Y su amor peruano Ahí va Ya viene Don Pedro Pérez Tu pedrengue Al sonido Fux Martíza López Como tus oijados El Momo y el Monas DJ Maggi Soy ciponero de corazón El Momo y el Monas Oye Para mi compadre Juegos de la Argentina Toma la palma púrpura de mi compadre Juegos de la Argentina Toma la palma púrpura de mi compadre Juegos de la Argentina Buenita, Fairis, Beto Y los Betos Los Piropos Y los Esperados Hasta para Claudia desde Querétaro Para Toma la banda de la Cuba Changuera Venido de Mar Sociedad Labor A los Matosísimos Fuxas Esta noche Simóné de Corazas La guitarra Sonido como estrella del negro de tu final Que guitarrazo, que guitarrazo Vamos producción Valper Luchín El Burra El Lambrín Nos dejaron al choche Esculas Jóvenes La música del Perú y su presencia Directamente desde Ciudad Mesa